Ok. Entonces, como les decía, es importante tomarnos un tiempo para nosotros. Muchas veces por el estrés, por toda la rutina, por el trabajo y todos nuestros tiempos que están, digámoslo así, muy apretados, hacemos caso a todo. Familia, pareja, trabajo, hijos, quehaceres de la casa, etc. Pero nos olvidamos de lo más importante, que somos nosotros mismos. No nos damos la importancia que merecemos. Entonces, yo les sugiero que se tomen ese tiempo para ustedes, para mandar a un lado los problemas, las preocupaciones y todo aquello que nos puede estar agobiando. Y disfrutemos el momento en el que vamos a poder conocernos, observarnos y convivir con nosotros mismos de una manera muy productiva. Entonces, la sugerencia es tomarnos ese tiempo para nosotros, sin estar con la televisión prendida, con la radio o con el celular, sino para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos la persona más importante en nuestras vidas. Y otra cosa muy importante, tómalo para ti. Lo que nosotros sigamos aquí, el tómalo para ti, no que le sirve a la vecina, es que mi esposo, es que mi suegra, tómalo para ti. Si hay algo que te choca, pues también investiga por qué es. Esa información, utilízala para tu bienestar, para mejorar en algunos aspectos de tu vida y no tratemos de corregir a otras personas. La información que demos aquí, que sea para nosotros. ¿Por qué decidimos tomar este taller? Entre los objetivos están aprender a escuchar, entender y dirigir nuestros sentimientos. Nuestras emociones están con nosotros todo el tiempo, todos los días, en cualquier momento. Y si no sabemos cómo manejarlos, pues solamente vamos a estar metidos en muchos problemas. Algunos dirán, es que era muy enojona y ya no quiero ser enojona. Soy una persona muy triste y ya no quiero estar más triste. Sin embargo, vamos a ir aprendiendo a lo largo del taller que todas las emociones y sentimientos nos van a ayudar para algo en nuestra vida y por algo están ahí. Las emociones y los sentimientos nos van a indicar que algo está sucediendo con nosotros en relación al mundo. Por ejemplo, si sientes enojo es porque te sientes atacado o atacada y esa es tu forma de defender. Así como nos sirve el hambre y la sed como indicadores de que falta alimento y líquidos a nuestro cuerpo, así los sentimientos y las emociones nos van a indicar algo muy importante. Entonces, el objetivo de este taller es aprender a escuchar nuestras emociones, entenderlas y dirigirlas para que ahora sí puedas hacer algo al respecto. No solamente decir, no quiero estar enojada, no quiero estar triste, no quiero tener miedo, sino aprender a hacer algo al respecto. Saber escuchar, saber qué me está manifestando. Entonces, no hay emociones o sentimientos buenos o malos. Simplemente son y me están dando a notar algo de mi mundo. Me están diciendo tal vez que estoy siendo atacada, que requiero defenderme, que tenga cuidado, que descanse un poco, que me apapache, que me consienta yo mismo. Simplemente me están indicando cosas que yo requiero saber. Muchas veces nosotros pensamos que el enojo, que el miedo, la tristeza son emociones malas o negativas y que por el contrario, la alegría, el amor son emociones buenas. Sin embargo, todas las emociones y todos nuestros sentimientos nos van a servir para algo muy importante. Hay que aprender a escucharlas para saber qué es lo que me quieren decir. El para qué de las más comunes. Por ejemplo, la ira. La ira me va a permitir que toda la sangre se vaya a mis músculos para que en ese momento yo pueda atacar, pueda golpear, incluso pueda huir. Entonces me va a permitir defenderme porque cuando yo siento ira posiblemente me esté sintiendo también atacado. El asco. Esta es otra emoción, otra emoción importante. Este me va a permitir que yo cierre mis fosas nasales para que no entre algún olor perjudicial o para estar listo para vomitar en caso de que sea necesario. La sorpresa. ¿Para qué me sirve la sorpresa? Cuando yo hago una cara de sorpresa, en ese momento abro más mis ojos y respiro más de lo normal. Abro más mis ojos para poder tener una visión más clara de mi entorno y tomo más aire para estar preparado por si algo llega a ocurrir. Entonces la sorpresa también me está sirviendo para algo. La alegría me va a servir para tener un espacio y poder descansar de todo aquello negativo que pude haber traído. El miedo me va a permitir atacar hoy dependiendo de la situación. Si en ese momento es necesario atacar o es necesario echarme a correr, es una respuesta instintiva de mi cuerpo. Entonces todas las emociones me van a servir para algo. La clave es saber escucharlo. ¿Qué es lo que sucede cuando tú tienes hambre? Comes. Sabes que necesitas alimento y comes, ¿verdad? No hay mayor problema. Sabemos que el hambre no se siente bien en nuestro cuerpo y que es un vacío que sentimos, una incomodidad. Si dejamos pasar ya más tiempo, sentimos tal vez una incomodidad en nuestro estómago. Pero eso no quiere decir que sea mal al hambre, porque eso es un indicador de que tu cuerpo, de tu cuerpo, ¿qué pasaría si nunca tuvieras ese indicador de hambre? Seguramente se te olvidaría meter el alimento en tu cuerpo. Entonces te está avisando. Así las emociones, aunque nosotros las consideremos negativas o que se sienten feas o que no quiero tenerlas, es simplemente que algo está ocurriendo. ¿Qué pasa cuando las reprimimos? Nosotros estamos muy acostumbrados a reprimirlas. Como les decía en un inicio. Bueno, perfecto. Seguimos entonces en lo que digamos. ¿Qué pasa cuando reprimimos nuestras emociones? Nosotros estamos muy acostumbrados a reprimirlas. Entonces, como les decía en un inicio, si tú tienes hambre y yo te digo nada más, pues ya no tengas hambre. Si tú tienes sed, pues yo te digo ya no tengas sed. O tienes hambre y dices, es que ya no quiero sentir hambre. Pero no comes y no le haces caso a ese sentimiento de hambre o sed en ese momento. Entonces, con las emociones pasa exactamente igual. Porque solamente tendemos a reprimirlas. Digo nada más, no quiero o no me gusta sentirme así y ahí se va quedando. No sabemos cómo digerir esas emociones. Y cuando no sabemos cómo digerirlas y se van quedando ahí, y no solamente hacemos referencia a la semana pasada o del mes pasado, sino años atrás, desde la infancia tal vez, nos damos cuenta que ahí está ese bloqueo de energía. Se va quedando atrapada tal vez en alguna parte de nuestro cuerpo y va causando diferentes consecuencias. Como por ejemplo algunas enfermedades. Se dice que aproximadamente el 95% de las enfermedades tiene un origen psicológico y van precisamente ligadas a esta parte de las emociones. El no saberlas manejar. Por ejemplo, tenemos las enfermedades como la colitis, el estreñimiento, la diarrea. Todo eso va precisamente muy ligado a esta parte de las emociones. Cuando tienes tal vez un dolor de garganta porque sentiste alguna impotencia ante algún asunto. Entonces, ahí va quedando esa energía atorada y va causando conflictos en nuestro cuerpo y es precisamente una emoción mal digerida o nada digerido. En las malas relaciones, porque muchas veces al no saber yo manejar mis sentimientos, pues voy creando algunos conflictos con las personas más cercanas a mí. Sí, posiblemente digo cosas que no quise haber dicho, pero ya las dije. Ahí está y se va creando ese conflicto. La desconfianza. También se crea en nosotros una desconfianza. Si yo pasé por alguna situación complicada en nuestras vidas y no digerimos ni en esas emociones, cuando se nos vuelvan a presentar esas circunstancias parecidas, ya no la vamos a disfrutar totalmente. Porque vamos a decir, no, es que ya me pasó la otra vez y ya no quiero que me vuelva a suceder nunca más. Yo ya no quiero sufrir por lo mismo. Me va generando esa desconfianza y obviamente con eso no puedo disfrutar plenamente de mi vida. Porque voy poniendo muchas trabas y muchas barreras. Se crean nosotros bajo autoestima, rencor hacia las personas. Vamos acumulando todas esas piedritas en nuestro camino. Entonces es importante esta parte de ir sabiendo reconocer y cómo digerir nuestras emociones. No nada más reprimirlas y hacer como que no pasa nada o decir simplemente es que no sé cómo hacerlo. Pues ahí se queda si no hacemos algo al respecto. Y para aprender esa parte, es muy importante que sepamos la diferencia entre la emoción y un sentimiento. Una emoción es una respuesta fisiológica para sobrevivir. Las emociones se dan en una parte de nuestro cerebro que se llama sistema límbico. Y yo pienso con el lóbulo frontal. Si yo voy, por ejemplo, caminando por la calle y de repente sale un perro ladrando, ¿Qué es lo que sucede? Está ahí la emoción. Me está preparando para sobrevivir. Una respuesta para que yo tome acción y pueda sobrevivir. Puede atacar en caso de ser necesario o echarme a correr o huir. Se está dando en el sistema límbico, pero no me está dando la señal de pensar en el lóbulo frontal. Simplemente mi cuerpo se activa, me pongo pálido, baja toda esa sangre a mis músculos para que yo tenga la oportunidad de tomar acción. Las emociones son nuestro mecanismo de defensa. Cuando tenemos una emoción, no estoy pensando. Mi cuerpo está activo para defenderme y para sobrevivir, pero no estoy pensando. De pronto nos ha pasado que estamos con ira y de repente decimos algo que no queríamos decir. ¿Por qué pasa eso? Porque en ese momento no está activado el lóbulo frontal. No puedes pensar. Entonces decimos cosas que preferimos no haber dicho. Entonces, he aquí, esto es muy importante. Una emoción me va a ayudar a sobrevivir. Es únicamente una respuesta fisiológica de mi cuerpo. ¿Qué pasa con el sentimiento? El sentimiento es un pensamiento más una emoción. En una emoción yo primero siento, estoy sintiendo tal vez miedo, tal vez ira, estoy sintiendo y tal vez mucho después pienso. Por ejemplo, si tú tienes ira, la sientes en todo tu cuerpo. Se te pone caliente la cara y te pones tenso. Estás sintiendo en ese momento tu cuerpo. Se está preparando y ya pasa un rato y piensas. Piensas y estás con esa ira hacia una persona diciéndole si no le hubiera dicho esto. Es que no quise decirlo. En ese momento estás primero sintiendo y luego pensando. En un sentimiento tú primero vas a pensar y después vas a sentir. Primero se da el pensamiento y luego la emoción. Por ejemplo, ahorita puedes estar perfectamente bien. Y yo te recuerdo la primera ruptura amorosa que hayas tenido. Posiblemente te pongas triste hoy para que me recordaste. Entonces en ese momento estoy primero pensando, estoy poniendo algo en mi mente que me hace sentir triste, que me hace sentir enojado, que me hace tener miedo tal vez. Y después lo estoy sintiendo. Después viene la emoción. Tú puedes estar muy bien ahorita y te acuerdas que tienes un montón de deudas en el banco que no has pagado y te sientes preocupado o preocupada. Estás poniendo ese pensamiento en tu mente. Y ahora si estás sintiendo preocupación, enojo, tristeza, miedo, lo que sea. Entonces, en una emoción, para resumir, en una emoción yo primero estoy sintiendo y luego pienso. En un sentimiento yo primero estoy pensando y luego siento. Muchas veces tendemos a dejar la responsabilidad de nuestro bienestar en todo mundo. Pareja, hijos, padres, jefe, gobierno, etc. ¿Por qué? Porque no somos capaces nosotros de tomar ese control y dirigir nuestra vida. Así es que si yo no sé manejar mi vida, pues sabe que te doy el control. Ahora, muchas veces decimos, es que me es muy difícil no enojarme. Si tú tuvieras el jefe que yo tengo, hasta tú te enojarías. Si tú tuvieras el esposo que yo tengo, también te desesperarías. Es que si tuviera los hijos que yo tengo, ¿verdad? Y así puede suceder. Pero en ese momento yo estoy poniendo la responsabilidad en otra persona. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Porque en un sentimiento vimos que yo estoy pensando y luego sintiendo. ¿Qué sucede con eso? Tendemos mucho a decir las frases que me hizo enojar. Es que me aburrió. Es que me hizo no. Es que me hizo feliz. Sin embargo, nadie puede hacerte enojar. Nadie puede hacerte poner triste. Nadie puede hacerte feliz. Porque tendrían que abrir tu cabeza, poner un pensamiento de enojo y ahora sí, ya te hizo enojar. Y así con lo demás. Sin embargo, eso es imposible. La única persona que piensa en tu cabeza eres tú. Entonces, si tú en este momento te sientes enojado, triste y aburrido, feliz, fastidiado, estancado, como te sientes en este momento, es porque tú lo has decidido así. Tú has decidido poner un pensamiento de enojo, tristeza, de miedo, de lo que sea y sentirse de esa manera. Esto es bien importante porque si yo estoy responsabilizando a todo mundo de lo que me está sucediendo, no puedo hacer nada al respecto. Entonces, lo que yo requiero hacer primero para manejar mis sentimientos es tomar esa responsabilidad de vuelta. La responsabilidad me da la habilidad de responder ante las circunstancias que se me presenta. Entonces, le damos la bienvenida a nuestra psicóloga invitada, Mayerly León. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, un gusto estar aquí con ustedes, participar en esta actividad que por demás, cuando Javier me invita, obviamente saqué tiempo para poder estar aquí con ustedes. Porque sé lo importante que es para todas las personas tener conocimientos acerca de este tema. He escuchado toda la información que tú has suministrado y realmente es muy importante, es muy valiosa que cada quien vaya entendiendo de qué manera debe hacerlo, de qué manera debe canalizar y validar sus sentimientos y emociones. El término inteligencia emocional es un término que se ha venido usando desde hace cierto tiempo y sobre todo nosotros quienes estamos en esta área. Y es la capacidad que tenemos los seres humanos para sentir, entender, modificar y canalizar nuestros estados emocionales. Es no todos, y tú decías hace rato que hay personas que de pronto puedan decir, mira, hazlo de esta manera, si tu jefe fuera, si mi jefe fuera tu jefe, tú actuarías de esta manera. No, no es así. Los seres humanos todos somos seres únicos e irrepetibles y todos nos comportamos en función de lo que queremos y de lo que creemos. No todos reaccionamos de la misma manera, no todos afrontamos y visualizamos las situaciones de la misma manera porque tenemos nuestro esquema de valores y es absolutamente diferente porque está basado en todo ese aprendizaje que ha sido dado en todo el proceso de socialización. Entonces, si bien es cierto que no hay emociones ni buenas ni malas, y siempre en mis posts busco la manera de que podamos entender, porque a veces creemos que es que la tristeza es mala. No, la tristeza es simplemente una emoción que debemos sentir, debemos validar y debemos canalizar. Y entender cómo lo canalizamos es sumamente importante porque vamos adquiriendo herramientas para potenciar nuestra inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo hacernos gerentes de nuestras emociones? Bueno, es irnos reconociendo, de pronto hacer ese análisis, cómo nos comportamos frente a un momento donde estamos vulnerables, ¿no? Tenemos una emoción de rabia y entonces, ¿cómo nos comportamos? Entonces, ese proceso reflexivo acerca de cómo estoy reaccionando, quien reacciona soy yo, es decir, la persona, frente a una emoción. Entonces, si de pronto reaccioné, valga la redundancia, de manera reactiva y no racional, debemos modificar ese tipo de respuesta. Entonces, las emociones simplemente tenemos que reconocerlas y reconocer además cómo nosotros reaccionamos frente a ellas. Es un tema que además siempre lo tocamos en esta área de la psicología, que a veces a los niños les vamos como que modificando o de una u otra manera limitándolos a expresarse. Por ejemplo, esos papás que reiterativamente le dicen a los niños no llores y en el caso de los varones no llores porque tú eres hombre. Entonces, estamos reprimiendo, ¿no? Hay niños que de pronto se les ocurre gritar porque lo necesitan, porque están saturados y nosotros inmediatamente les cuestionamos. Entonces, vamos como que poniendo cercos y vamos como que bloqueando y limitando esa experimentación de sentimientos y emociones. Que bien, por supuesto, se van a ir de una u otra manera dosificando o intensificando a lo largo de nuestra vida. Entonces, este tema es fundamental que cada uno de los presentes comience a documentarse acerca de de qué manera le ha funcionado reaccionar frente a una emoción de rabia. Por ejemplo, hay gente que frente a una conmoción, a un momento donde se siente vulnerado y siente mucha rabia, simplemente se queda callado. Y de allí la patología agresivo-pasivo. Es decir, comienzan a maquinar situaciones o respuestas, pero no lo dicen. Hay otras personas que son explosivas, es decir, que inmediatamente comienzan a aflorar todo lo que están sintiendo. Y así vamos consiguiendo personas que van a ir reaccionando, ojo, en función de ese condicionamiento que mamá, papá o las figuras de autoridad que tuvieron la responsabilidad de mi crianza fueron de una u otra manera condicionándome. Entonces, creo que este tema es muy interesante, creo que es un tema que da para mucho, porque desde niño no nos enseña, y sobre todo muchas veces hemos dicho que debería ser una materia en el colegio, porque hoy yo hacía un post en mi cuenta de Instagram que tiene que ver con eso. Todo lo que tiene que ver con este proceso de crecimiento está muy influenciado por la crianza. Y a veces conseguimos papás que no dan los modelos más adecuados para que estos niños sean adultos plenos, para que sean adultos felices, para que sean adultos sanos emocionalmente. Creemos a veces, algunos papás creen que solamente la salud es la salud física, no, la salud emocional es muy importante, porque de eso va a derivar que este adulto ya en su fase superior pueda desarrollarse y pueda desenvolverse y pueda enfrentar a un mundo, a una vida sin traumas, a una vida realmente en libertad emocional y mental, ¿no? Porque obviamente, repito, todos esos condicionamientos y todos esos mensajes, todo ese sistema de valores que vamos inculcando a los hijos, van a ser las herramientas que en la adultez ellos van a utilizar para poder seguir el camino, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, no sé la dinámica, cómo se está manejando, ¿no? Estaré aquí unos minutos con ustedes, un poco nutriendo y dándome aporte a este taller. Bueno, muchas gracias por tu aporte, de verdad muy valioso. Te agradezco que hayas sacado el tiempo, que tienes una agenda muy apretada. Y bueno, ahora... ¡Gracias!